Pero esto no termina aquí Porque para despedirse de Guayaquil Viene directamente desde Nueva York La Spanish Harlem Orchestra Así es, el aplauso para ellos Esta sí se la sabe Todo el mundo, todo el mundo se la sabe Todo el mundo cantando el coro Ahí Venga Guayaquil Venga Guayaquil Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahí todos están bien contentos Porque les viene a tocar Un grupo de bandititos De la escuela musical Llegó la banda Ya está aquí Tocando salsa Tocando salsa Claro que sí Para que entre En la bachata Yo te lo digo Llegó la banda Tocando salsa Ajá Para que entre En la bachata Ahora tú ya está Ahora tú ya está en la bachata Abran paso caballero Abran paso caballero Abran paso caballero Mira mira que llegó la banda Del barrio de Nueva York Viene tocando su salsa Su salsa rica Que manda Llegó la banda Claro que sí Tocando salsa Tu verás Para que entre En la bachata Siempre pa'lante Y nunca pa'trás Ni pa' coger impulso Camarán Porque yo vengo contento Y arrollando en el solar Llegó la banda Ya lo ves Tocando salsa Rico Para que entre En la bachata Caballero Esmire Llegó la banda Del barrio De Nueva York Viene tocando Su salsa Su salsa rica Que manda Óyeme Orejiler Primazo Con ustedes señoras y señores Mitch Promagen el saxofón Juega 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 Michito Róngelo, róngelo Llegó la banda Público oyente, que acaba de llegar la banda Llegó la banda No se me equivoque, Azucena, Marco Bermúdez le canta Llegó la banda Guarachato, yo vengo contento, guarachando, guarachando con la banda Llegó la banda Y un saludito para mi gente de Cerro Santa Llegó la banda Donde se baila, donde se disfruta mi pana Llegó la banda Banda, 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 banda es la que manda Oye, qué chévere, levanta la mano Guayaquil Levanta, levanta que llegó tu salsa, Ecuador Ajá Rompe ese cuero Te digo que rompe el cuero Candela Juega Michi Vacila, Jorjito Para mi gente sabrosa Cosme Y toda la gente de la Bahía Llegó la banda Llegó la banda Llegó la banda Chic insgesamt Cosme Players Amped Paso Paso Pero Cuero Cuero Pid Los Gracias. 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 Gracias.